My Romance, compuesta por Richard Rodgers y Lorenz Hart. La canción sonó por primera vez en un espectáculo de Broadway titulado Jumbo, una mezcla extraña de musical y circo que se estrenó en 1935. La banda de Paul Wittenman tocaba la música y Jimmy Durante compartía el escenario, entre otros artistas, con un elefante vivo. 27 años más tarde, Durante y un elefante, cabe suponer que otro distinto, saltaron a la pantalla grande en la adaptación cinematográfica estrenada en 1962. La encargada de cantar la canción en la película era Doris Day, una artista no precisamente del mundo del jazz, que si bien representaba una elección más atinada que el paquidermo, mal pudo servir para que los improvisadores se interesasen por la pieza. Los músicos de jazz tardaron en encariñarse con My Romance, y hasta la década de 1950 se grabaron muy pocas versiones. En 1952, la interpretación en solitario de Dave Brubeck dejó claras las posibilidades que ofrecía la secuencia de acordes de Royards para los juegos armónicos, y probablemente motivó que otros pianistas incorporasen esta canción a sus programas. Más impacto, si cabe, tuvo la labor de Bill Evans. El pianista grabó la pieza en numerosas ocasiones, empezando por su primer disco como líder, publicado por Riverside en 1956, y terminando con la versión en directo que grabó en el Keystone Corner de San Francisco, ocho días antes de su muerte. Acaecida en 1980, de todas las interpretaciones de My Romance que registró Bill Evans, mi favorita y la más célebre, es la del concierto mágico del 25 de junio de 1961, en el Villas Vanguard. Una sesión muy inspirada de creación musical, que a la postre constituiría la última grabación que llevó a cabo el trío más influyente de este pianista. My Romance nunca ha cosechado tanto éxito entre el público profano como otros títulos de Richard Royards, pero en los últimos años se ha convertido en una elección cada vez más frecuente de las estrellas del rock o del pop, interesadas en dar un giro retro. Carly, Simon, seguramente haya llegado a más gente con esta canción que Bill Evans, Keith Jarrett y Dave Brubeck juntos. Puede que la faceta amorosa del ex marido de Simon, James Taylor, no haya estado a la altura de lo que promete la letra de la canción. Pero él también grabó la pieza. Y el hijo de ambos, Ben, abundando en el curioso vínculo que la familia mantiene con el estándar de Rogers and Hart, también grabó la pieza. Los músicos de jazz, por regla general, ahuecan el ala cuando las estrellas del pop le echan un ojo a una canción. Pero My Romance es lo bastante resistente para conservar su naturaleza jazzística, por más incursiones de artistas comerciales que padezca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!